Sí, por suerte jugamos de local, el primer partido que jugamos de local y bueno, ganamos, así que estamos muy contentos. ¿Cómo fue la jornada? ¿Qué categorías se dieron o se dio únicamente primera? No, 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 fueron todas las categorías, menos sub 2, o sea, fue escuelita, sub 14, sub 16 y primera. Y en todas las categorías hemos ganado, así que seguimos juntando puntaje. Es importante esto del inicio de la competencia, ¿no? Porque por allí todo el trabajo permite que midiéndose con otros rivales, uno valore lo que se hace. Sí, nosotros la verdad que con Cruz Alta no habíamos jugado nunca, es la primera vez, hemos tenido muy buenos resultados. En sí el partido estuvo ahí con algunas discordias por parte de ellos, porque se sorprendieron, se ve. Pero bueno, hemos ganado igual. En tu caso una buena actuación también, varias anotaciones. Sí, por eso te ganamos 3 a 0 y pude anotar los 3 goles. Para mí, a la edad que tengo, jugar con chicas de 17 años para mí es importante, así que agradezco el aguante de mi equipo. Bueno, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que programa el certamen ahora? De ahora a 15 días jugamos contra la Borde y después contra los urgentes, me parece. La verdad que no me acuerdo bien, pero es cada 15 días. Así que le pedimos a la comunidad Belville que nos apoye, como están haciéndolo hasta ahora. Que la verdad que es lindo ir a disfrutar por ahí un domingo de comerse un choripán en la cancha, es otra experiencia. Bien. ¿Y esta vez la localía la ejercieron en...? Nosotros estamos jugando en el Centro Deportivo Mainero, como locales allí.